El burro del choleño ya no dará más plata No tiene pinolillos, tampoco garrapatas Se encuentra en el panteón descansando contento No lo molestaran esos animales La pobrecita Inés quedó desesperada Esperando al choleño hasta la madrugada Plantada la dejó el día que años cumplió Porque el pobre del burro en el camino se murió Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Ahora tendrá al choleño que viajará en camión Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Pobrecita la Inés plantada se quedó Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Ahora tendrá al choleño que viajará en camión Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Porque en su cumpleaños el burro se murió La pobrecita Inés quedó desesperada Esperando al choleño hasta la madrugada Plantada la dejó el día que años cumplió Porque el pobre del burro en el camino se murió Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Ahora tendrá al choleño que viajará en camión Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Pobrecita la Inés plantada se quedó Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Ahora tendrá al choleño que viajará en camión Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Porque en su cumpleaños el burro se murió Ahora sí compañero, te quedaste sin burro A menos que te compres otro Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Ahora tendrá el choleño que viajará en camión Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Pobrecita la Inés plantada se quedó Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Ahora tendrá el choleño que viajará en camión Pobrecito del burro se encuentra en el panteón Porque en su cumpleaños el burro se murió Pobrecito del burro se encuentra en el panteón